Hola, bienvenidos sean a Radio UPE, este nuevo espacio de parte de Teorética y el colectivo de Semillas, nos ubicamos hoy en día en las instalaciones de Teorética aquí en Barrio Amón y estamos acompañados por Paula Piedra, Manuel Morales y Sofía Suárez. Vamos a hablar un poco de manera introductoria acerca de los proyectos de cada uno y en conjunto y así poder tener una mejor idea de qué se tratará este espacio. Bueno, primero que todo con Paula quería preguntarle qué es Teorética y cómo ha estado trabajando en estos últimos años, verdad, porque es como un proyecto multifacético. Hola Jorge, bueno voy a tratar de resumir qué es Teorética, es un espacio que se dedica al arte y al pensamiento, es un proyecto que es privado, sin sola fundación, sin fines de lucro y está aquí en Barrio Amón desde su fundación que fue en el año 99, lo fundó la artista, curadora Virginia Pérez Ratón. Empezó en esta casa que está en calle 7 avenida 11 del lado oeste, que es la casa esquinera blanca y en el 2007 la casa que está enfrente de la blanca también pasó a ser un espacio de Teorética, en ese momento fue el museo de Teorética y a partir del 2012 esa casa se conoce como Lado B, que se escribe Lado V, en conmemoración a Virginia. La fundación fue creada para principalmente investigar, promover, difundir las artes visuales, muy enfocada en la región centroamericana y el Caribe y desde su fundación a hoy ha tenido múltiples cambios, ha pasado por muchos momentos, en el 2010 estuvo incluso cerrado como por un año hasta que se reabrió en el 2011 por la muerte de Virginia y desde el 2011 pues también ha estado constantemente en procesos de repensarse, de reimaginarse, creo que es importante decir que cuando se trabaja con prácticas artísticas y curatoriales contemporáneas pues es también coherente que esa misma reflexión se haga a lo interno, entonces es un proceso que digamos que siempre está vivo, entonces actualmente las principales líneas de acción son las exposiciones, un programa editorial que se ha ido construyendo, a la fecha hay más de 40 publicaciones bilingües, también tenemos un programa de becas y apoyos y también el Lado V se conoce como el centro de estudio y documentación, entonces hay una línea de trabajo que tiene que ver con el pasado presente, así le decimos, es como rescate de memoria pero en diálogo con el presente y también es producto de que en el Lado V tenemos un archivo que está en proceso de construcción, una biblioteca especializada en arte contemporáneo latinoamericano que está abierta al público y también custodiamos una colección de arte contemporáneo y la línea de trabajo como más reciente es una que le hemos nombrado estudio, entendiendo el estudio como una serie de acciones o de diálogos o conversaciones o prácticas artísticas y curatoriales o de otro tipo que se hace colectivamente para aprender sobre temas varios. Ok, algo importante con esto es que teorética es mucho más que una galería, ¿verdad?, que mucha gente lo ha entendido de esta manera y podemos hablarnos un poco sobre eso. Bueno, si hay algo que no es teorética es una galería, digamos que se entiende galería como, por lo menos en nuestro contexto se entiende como un espacio donde se vende arte, donde se representan artistas y teorética, como dije, o sea, no tiene una vocación comercial en lo más mínimo y tal vez esta confusión se ha dado porque muchas veces o en los últimos años las exposiciones tenían como un eje o un carácter protagonista y porque los espacios se han usado tradicionalmente como para exposiciones, pero digamos que no es lo único que hacemos. Ok, y ahora con este proyecto UPE establece una alianza con el colectivo Semillas que trata más de arquitectura social y la relación que tiene el espacio con las comunidades, ¿hacia dónde se dirige eso? Bueno, mejor le cuento cómo surgió eso. En el 2016 a Teorética nos invitan a ser parte de AMON Cultural y AMON Cultural es una iniciativa de la Casa Cultural AMON, que es del Tecnológico de Costa Rica, que somos vecinos así, espalda con espalda, y es un día en donde se activa el barrio, todos los emprendimientos, instituciones, etcétera. Y bueno, nosotros participamos ese año y después de ese día, AMON Cultural siguió como organizando una serie de reuniones en donde se juntaba la comunidad, la Asociación de Vecinos también, muy importante mencionar, y realmente ellos tenían como una visión de empezar a trabajar como temas muy específicos para recuperar el barrio, sobre todo porque es un barrio que es parte del casco histórico de San José. Y bueno, en alguno de estos encuentros nos interpelan muy directamente a Teorética y nos preguntan cuál va a ser nuestro rol como institución cultural dentro del barrio. Como no fue una pregunta para la cual tuviéramos respuesta inmediatamente, pues nos la dejamos ahí como macerando, no sé. Y al final del 2016, haciendo como una pequeña búsqueda de alguien o algún otro colectivo que trabajara en este tipo de procesos, fue que contactamos a Semillas y Arquitectura en Comunidad y les propusimos que creáramos un grupo de estudio, y nosotros desde Teorética entendemos un grupo de estudio como una excusa para empezar a investigar sobre un tema y abrir un proceso sin estar pensando en ya cuál va a ser el proyecto. Y así fue como nos empezamos a juntar en febrero del 2017. Ok, y bueno, para ahondar un poco más en este tema, vamos a hablar sobre Semillas. Sophie, entonces, háblanos un poco de Semillas. Bueno, Semillas, si bien nace desde la Escuela de Arquitectura, no es necesariamente arquitectura como todos la conocen. La idea de nosotros como estudiantes y que fuimos al principio, era empezar a entender nuestro entorno un poco más y poder entender por qué pasaban ciertas cosas que no nos gustaban, o como por qué ciertos espacios estaban abandonados, o por qué ese tipo de cosas, o por qué los vecinos no se llevaban, o verdad que todo esto tiene mucho que ver con la arquitectura. Ok, pero digamos que muchísima gente percibió la arquitectura simplemente como construir edificios, ¿verdad? Esta cuestión, tal vez de una visión más antropológica de intentar entender el entorno, ¿cómo se mezcla con la arquitectura y cómo se relaciona? Bueno, la idea era poder entender cómo las comunidades en general de Costa Rica, de cualquier tipo de comunidad, ya sea rural o urbana, se desarrollaba en un espacio urbano específico. Entonces, así fue como empezamos a tratar de entender y a tratar de generar proyectos comunitarios que permitieran cierto nivel de apropiación. Entonces, así fue como empezamos a trabajar en diferentes comunidades, al principio en asentamientos informales, y también en comunidades como Los Guido, El Erizo, San Vicente, entre otras. Y ahora Teorética nos invita a trabajar en este proyecto como una forma de ser intermediarios entre ellos y la comunidad. Eso era también como lo que queríamos tratar de generar un grupo nuevo que pudiera mezclar a la empresa privada, a la institución pública, a la comunidad, ¿verdad? Para generar proyectos comunitarios de pertenencia y apropiación. Entonces, Teorética nos invita como a poder tratar de entender su entorno, ¿verdad? Y este tipo de conceptos como el habitar, como qué significa que Teorética esté en el barrio en el que está, etc. Y empezamos a descubrir un montón de complejidades y realidades súper diferentes de otras comunidades en las que habíamos trabajado. Y ahí fue donde el proyecto empezó a crecer muchísimo más. Y empezamos a desarrollar una serie de grupos focales, donde hablábamos con vecinos, con empresarios del barrio, con diferentes historiadores, arquitectos, diferentes personajes para poder entender un poco más de qué se trataba el barrio, para poder definir después en dónde cabía ahí Teorética, que era como el cuestionamiento principal. Y digamos que aquí llegamos a este proyecto llamado UPE. Sin embargo, quiero volverme un poco para entender un poco más sobre Semillas. Porque esto fue un colectivo o un grupo que nació en la Universidad de Costa Rica con estudiantes. Y ahorita están incursionando, por así decirlo, en una labor tal vez más profesional. Quieres saber cómo ha sido ese proceso y también qué implica el hecho de que ustedes sean también personas jóvenes, tal vez con una nueva mentalidad, a afrontar proyectos que hay en juego muchísima gente con mucha historia en un barrio como Barremont. Bueno, nuestra idea era como tratar de romper ese molde de lo que íbamos a ir a hacer a la calle, porque no estábamos seguros de qué era lo que íbamos a salir a hacer. Entonces, lo que nos gustaba era trabajar con la comunidad, nos gustaba entender el entorno en el que estábamos. Entonces, ha sido un proceso muy difícil porque cuesta mucho también encontrar los espacios y los recursos para generar este tipo de proyectos. Pero hemos logrado encontrar socios como la Universidad de Costa Rica, como otras organizaciones parecidas a nosotros, Pausa Urbana, COSA, etcétera, que nos han dado las oportunidades para trabajar en diferentes comunidades. Entonces, ahorita estamos trabajando también en Cieneguita, en Paso Ancho, con diferentes tipos de proyectos que pueden ver más a fondo en nuestra página web, que es arquitecturancomunidad.org, entonces pueden accesar y ahí viene todo súper explicado, toda la metodología que usamos. Y tal vez lo curioso es como que este proyecto de teorética de UPE viene a más bien confundirnos un poco y como a romper mucho esa metodología. Entonces, de ahí partimos, como grupo, digamos, teorética y semillas de ahí parte, como de ese estado de pregunta y de poder decir, ok, no somos una investigación académica, pero tampoco somos un estudio comercial de arquitectura, pero tampoco somos verdad, sino que es, ¿cómo desarrollamos este proyecto sin una metodología específica? Bueno, algo que me parece como un punto en común de parte de los dos proyectos es que tienen demasiado en cuenta la importancia del proceso y la continua necesidad de insumos para sumar. En este caso, teorética está buscando ver el arte más desde el proceso, ¿verdad?, y no como resultados finales o cuestiones para exponer. Igual que semillas, está buscando un proceso de cohesión comunal más allá que una obra arquitectónica construida. Y sí, yo creo que tal vez ahí se encuentran muchas similitudes y tal vez de ahí es a donde nace UPE, pero para hablar de UPE, vamos a hacerlo después de una pausa que haremos y ya volvemos con Radio UPE. FLO, 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 MELA, FLO, 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 MELA. FLO, 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 MELA. FLO, 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 MELA, FLO, 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 MELA. FLO, 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 MELA. 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 Hola y bienvenidos a Radio UPE Espacio nuevo de difusión que ha creado Teorética y Semillas Y vamos a hablar específicamente de qué se trata todo esto UPE ha sido un proyecto en conjunto de parte de estas dos entidades Y para eso nos va a explicar un poco más Manuel Morales que lo tenemos acá presente Bueno, UPE hace como una iniciativa conjunta Que lo que pretende, lo que procura no es Generar un producto específico o transmitir algo específicamente al barrio Sino involucrar a diferentes actores, agentes, participantes, etc. De lo que es Barrio Mon y su entorno urbano Para entender entre todos, tratar de hacer como una especie de construcción colectiva De memorias, relatos, saberes, conocimientos, ideas Inclusive entender lo que es el barrio a partir incluso hasta de los prejuicios que existen De los estigmas, de las diferentes identidades Bueno, UPE el nombre nace como por la interjección ¿Verdad? Este básicamente es un Lo que se busca es simbolizar un poco Ese salir de Teorética a tocarle la puerta al barrio Y entender a partir de ahí lo que ha sido la relación histórica de Teorética Desde que está aquí ¿Verdad? Este que bueno Por diferentes circunstancias vino a dar aquí No necesariamente porque se escogiera el barrio por una razón particular Pero bueno, ya tiene una historia de casi dos décadas de estar acá Entonces la idea es entender un poco cómo ha sido esa relación Cómo es la relación en el presente y cómo puede llegar a ser en un futuro Teorética entendiéndose o asumiéndose, asimilándose ahora sí como una vecina más del barrio ¿Verdad? Y a partir de un deseo, un interés por participar un poco más Integrarse en algunas acciones o líneas de reflexión, de pensamiento, diálogo Que se han venido generando en este contexto Tratar de agenciar un poco también en ese sentido Y sobre todo desde una exploración de lo que son los espacios públicos Y las diferentes identidades que hay en esta zona Que nosotros hemos conceptualizado ¿Verdad? Poniendo como una especie de metáfora Como una especie de palimpsesto ¿Verdad? Este Hay como diferentes intertextos que se superponen Dentro de todas esas construcciones O relatos de lo que es el barrio Mon Y entonces explorando desde ahí UPE procura ser también una Como una plataforma integradora O articuladora de diferentes Personas, personajes, memorias y ámbitos Del barrio Mon y su entorno En ese sentido Bueno, hemos abierto Como bien decían las compañeras Más que un proyecto ¿Verdad? Que busca resultados específicos Un proceso Que lo que busca es como abrir un gran abanico de posibilidades Y esas posibilidades Y esas posibilidades las hemos explorado A partir de hacernos preguntas O de reformularnos las preguntas Que ya existían ¿Verdad? Antes de salir a buscar respuestas De manera que Es una plataforma abierta Diversa Busca ser un espacio seguro En donde diferentes voces Intereses Ideas Inquietudes Pueden venir a mezclarse A hacer una especie de catarsis A verse de frente Dialogar entre sí En un ámbito de mucho respeto Y bueno Y en ese sentido Hemos abierto algunos espacios de diálogo Como grupos vocales Reuniones alrededor de mesas de café Algunos talleres participativos En donde han venido personas Dentro y afuera del barrio ¿Verdad? De muy distintos Estratos sociales Académicos Profesionales Etcétera Y se han generado unas discusiones Y unos diálogos muy ricos ¿Verdad? Como muy francos Hemos tenido por ejemplo Desde Sordellanira Del convento de Los Margaritos Bueno Comento que está aquí En Barrio Mon Sordellanira Una monja muy activa Aquí en el barrio Que tiene décadas De vivir en la zona Hemos tenido también Activistas De la comunidad LGBT Hemos tenido Activistas urbanos Académicos Vecinos Vecinos y vecinas Artistas Artesanos Cocineros Y esos diálogos ¿Verdad? Como le decía Se han dado En unos En unas atmósferas Muy ricas Muy francas Muy sinceras Y de mucho respeto Y Nosotros sentíamos Desde el principio Que Este tipo De espacios Es algo Que le hace Le hace falta A veces A A la ciudad En general ¿Verdad? Y sobre todo Pensando En En esa discusión Que Que está Tan En A Ahorita ¿Verdad? Alrededor De lo que son De lo que es la ciudad Los temas urbanos El espacio público El derecho a la ciudad Y también La preocupación Por Procesos de Gentrificación En espacios Céntricos Históricos Como Este ¿Verdad? Entonces A raíz de esos diálogos Hemos podido también Registrar Y Recoger Muchas Inquietudes Algunas Que Ya intuíamos Otras Insospechadas Incorporarlas A todos Esos Procesos De Reflexión Enriquecerlos O Nutrirlos Después ¿Verdad? Con Nuevas Personas Que se Incorporan A 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 esta dinámica a los vecinos, a la ciudadanía en general y la gente interesada en todos estos temas, nos preguntábamos qué podíamos hacer, qué plataforma o qué tipo de espacio podíamos generar para habilitar esta comunicación, que nos ayudara a transmitir todas estas ideas, preguntas, interrogantes y surgió la idea de hacer esto que llamamos Radio UPE o UPE Radio, los podcasts y empezar a partir de aquí a ir construyendo una audiencia que nos acompañe, el plan es continuar con una grabación de este tipo, alrededor de una mesa de café, de té en diferentes espacios de aquí del barrio, una tertulia abierta, libre, espontánea, hacer una al mes más o menos con esa frecuencia y en futuras ediciones la idea es abrir este micrófono, a la participación de todas estas diferentes personas que viven en el barrio, que lo transitan, que ocupan sus espacios públicos de día, de noche, fines de semana, en diferentes momentos y que nos ayuden a seguir entendiendo cómo es este espacio tan multidimensional, verdad, que a veces tendemos a idealizar como aquel barrio aristocrático, verdad, de la San José Antigua, que fue uno de los primeros barrios de la oligarquía o de la… Sí, de la burguesía del San José de principios del siglo pasado, que nos dejó joyas patrimoniales arquitectónicas, verdad, que todavía sobreviven y que hay esfuerzos muy interesantes por conservar y por recuperar, pero entender también que ahí hay mucho más detrás de lo que es Barrio Amón, verdad, hay otras formas de ocupación de esos espacios, hay otro tipo de habitantes, verdad, desde habitantes de la calle, personas trans que operan aquí de noche, personas que trabajan aquí, verdad, durante ciertas horas del día nada más, el turismo que pasa, entender también que en medio de todo esto existen formas de uso y ocupación también bastante negativas, verdad, que tienen que ver con el turismo sexual, incluso con la trata de personas, verdad, que es muy común en todas estas zonas céntricas de San José. Y bueno, la idea es ver qué se esconde detrás de todas estas diferentes dimensiones, entender cómo se relacionan o cómo no se relacionan, verdad, cómo se conectan o desconectan unas de otras y dentro de toda esa enorme paradoja y todas esas contradicciones que nos encontramos en un barrio como Amón y sus alrededores, ayudar a construir también esas otras versiones de lo que es San José, verdad, tratando de no caer en esos idilios o en esos romanticismos que a veces procuran invisibilizar, verdad, algunas otras realidades urbanas. Nosotros nos interesa mucho y en eso, bueno, rescatamos mucho la línea teorética, verdad, una franqueza, una apertura a diferentes formas de ser, de vivir, de comunicarse, de expresarse. Ok, y me interesa particularmente ahondar en por qué se está utilizando esta herramienta, en este caso el audio, verdad, o un podcast para poder llegarle a la gente qué es lo que se busca y qué, a quiénes se les espera llegar. Bueno, yo creo que dentro de todo este proceso nos dimos cuenta de un montón de realidades que existen aquí, que muchas de ellas estaban siendo invisibilizadas y que muchas de ellas no tenían, por decirlo así, una cara específica. Entonces, el hecho de abrir este canal es como una forma de comunicar todo lo que hemos descubierto y también una forma de sensibilizar un poco hacia otras realidades que no son las de uno, verdad, poder entender un poco el entorno en el que vivimos, el entorno social en el que vivimos, a partir de este canal de información. Entonces, es eso. Ok, y también me interesa conocer un poco de que, bueno, eso es un gran proceso que va a ser amplio, verdad, y que busca recibir muchísimos insumos de muchas partes, participación de todas las personas que se pueda, pero cómo podríamos esperar un resultado de esto, cómo se trabaja con ese tipo de cortes para ver avances en lo que se está trabajando. Bueno, yo creo que una de las libertades que nos podemos dar, tanto teorética como semillas, que ya lo hablamos hace unos minutos, es que nosotros nos permitimos trabajar desde la incertidumbre, y desde las preguntas, y que consideramos que el proceso es algo, o sea, como que no es algo que se esconde y luego nada más venimos con el resultado. Y bueno, todo este 2017 fue eso, y existe, o tenemos ese privilegio de que no teníamos la más mínima idea de qué íbamos a hacer, y aún así lo estábamos haciendo. Y ahora que llegamos al final de este año, y que hicimos una evaluación bastante formal para la manera en que hemos trabajado, que armamos incluso un marco lógico en donde pudimos definir finalmente qué era UPE, pero también sobre todo qué no es UPE, nos pareció que para el 2018 proponer este proyecto así de específico como un podcast iba a ser importante porque es una herramienta que nos va a permitir hacer un registro de lo que estamos hablando, y yo creo que tal vez esa siempre fue como la pregunta durante este año, que hicimos tantos grupos focales, luego no teníamos como una, no habíamos pensado en cómo sistematizar, por decirlo de alguna manera, esta información que estábamos recopilando. Entonces, está proyectado, o quisiéramos que este proyecto pueda continuar, poderle dar este seguimiento, y tal vez para el 2019 los insumos del 2018 van a ser la base, no sé exactamente en qué, porque nos permitimos trabajar así, o sea no queremos como anteponer un proyecto y hacerlo, sino que más bien vivir y vivirlo, y después que genere eso, pero sí sabemos que esto va a ser material muy valioso, o la base sobre la cual nos vamos a montar para darle continuidad al proyecto en el 2019. Bueno, tenía dos preguntas para finalizar el programa. Una de ellas es, dentro de la complejidad del mundo, o en este caso de una comunidad, cómo se hace para delimitar dónde trabajar y dónde no trabajar, porque supongo que fue muy valioso el decir que no es SUPE, que eso es uno de los mayores pasos a la hora de formular un proyecto. Entonces, cómo se establecen esos límites que tiene la iniciativa. Bueno, delimitar un proceso, a diferencia de delimitar un proyecto, siempre es una pregunta extraña, ¿verdad? O es una tarea difícil porque más bien a veces el mismo proceso va generando como tentaciones a abrir otras líneas de reflexión, de indagación, de exploración adicionales. Y como partimos de esa incertidumbre, de ese estado de pregunta permanente, entonces tampoco queremos como ponernos fronteras a priori, que nos limiten en esas búsquedas, pero al mismo tiempo, procuramos mantener un cable a tierra para no volarnos más de la cuenta, en ya otras cuestiones esotéricas y todo, que se salgan como del ámbito o del margen de interés que queremos explorar acá y con el cual pretendemos atraer a ese público, participante, agente, actor, dentro de todas estas discusiones urbanas. Entonces, realmente esa delimitación es algo como que va cambiando también en diferentes momentos del proceso. A ver, algunas pistas, por ejemplo, nos interesa más explorar lo que son los fenómenos que se dan en el espacio público que en espacios privados, íntimos. Eso, entendiendo que la frontera entre los espacios públicos y privados, a veces tiende a ser un poquito artificial, y en ocasiones tiende a ser más difusa de lo que los textos o la teoría suele decir. Otro aspecto importante a entender con respecto a la delimitación es que UPE no es ni un proyecto de intervención urbana ni un colectivo que trabaja en esa línea. No procuramos hacer una propuesta de renovación o intervención en los espacios urbanos, no va por ahí, no es un proyecto de carácter técnico, sino que busca hacer más esa plataforma de diálogo, de encuentro, de reflexión, utilizando como ámbito de acción Barrio Amón y como circunstancia la relación de teorética con el barrio como un medio para explorar todos estos fenómenos y aspectos que tienen que ver con la ciudad y con sus diferentes fenomenologías. Y repetir fenómenos y fenomenologías, y aportar desde esta perspectiva a la discusión, a la agenda, a todo este diálogo tan interesante que ha venido creciendo en los últimos años alrededor de temas como ciudad, derecho a la ciudad, espacio público, convivencia, etc. Ok, pero aquí es a donde resulta necesario traer más insumos de más gente que pueda aportar a la discusión, no sea una cuestión de simplemente cuatro personas hablando sobre el barrio ahí, chismorreando, sino que plantea traer diferentes perspectivas, tanto de vecinos como de profesionales afines, se han hablado de sociólogos, de antropólogos, arquitectos, urbanistas, artistas, e inclusive gente, pues nada más que pasa, que también son partícipes de la dinámica. Pero entonces, ¿quién vendrá? ¿Cuál es la expectativa que se genera? ¿Qué tipo de programas esperamos escuchar? Porque en este caso, este es uno introductorio que relata lo que trata UPE y lo que trata Teorética y Semillas, pero en los siguientes vamos a estar hablando de temas específicos. ¿Qué nos espera? Bueno, el ejercicio de este año detonó en nuestras cabezas muchas temáticas que nosotros lo que pretendemos hacer en el 2018 son 10 programas específicamente abordando estas temáticas y trayendo invitados que puedan sumarse a esta conversación, por ejemplo, queremos abordar el tema de la informalidad en la ciudad, del sexo en la ciudad o en el espacio público, queremos hablar del zoológico, queremos retomar personajes del barrio, tanto conocidos del pasado como actuales, queremos hablar de territorios y bordes y planeamiento territorial, queremos también hablar sobre qué es cultura, porque la temática del barrio va por ser este barrio cultural, entonces también qué se entiende por cultura, queremos hablar de cambios de uso de los inmuebles y también queremos, ya que estamos haciendo un podcast, darle algún protagonismo a los sonidos del barrio. Yo creo que más o menos esos serían los temas que queremos abordar. Es el plan 2018, digamos, y de ahí veremos qué sucede. Ok, excelente. Y sí, yo creo que esto es prácticamente el inicio de la fogata, ¿verdad? Es como recoger la leña y explicar qué es lo que vamos a hacer. Y no sé si alguno tiene algún otro comentario o algo adicional. Paula. Sí, tal vez como nada más apuntar a que para Teorética este año, a través de este grupo de estudio y gracias a la colaboración con Semillas, ha sido un proceso de toma de conciencia. Así es como yo lo entiendo y así es como también la institución lo ha ido entendiendo, porque tener un espacio que es de naturaleza privado, pero que está abierto al público y que tiene una relación con su entorno, pero no necesariamente se había preocupado por esta relación con el barrio en sí, ha sido importante y ha sido eso, como una toma de conciencia y como una apertura de relaciones con otras entidades que si bien no están interesadas en el arte contemporáneo, el arte contemporáneo sí está interesado en esas realidades, entonces ha sido como muy interesante esta toma de conciencia. Bueno, pues estamos entonces a la expectativa de lo que viene. Esperamos el próximo podcast para febrero del 2018. Y sin más, los dejamos. Paula, muchas gracias. Manu, muchas gracias. Sofía, muchas gracias. Yo soy Jorge Salazar y nos despedimos de Radio UP. Chao. ¡UPE! 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 Gracias.